Voy a hacer un referendo para evitar el uso de la estridente y potente licuadora dentro de la cabina. ¿Y cree que va a ganar? Por supuesto, hay gente que no quiere más eso. Me preocupa. La derrota. No. ¿El dónde voy a conectar la licuadora? El siguiente episodio es un festival folk de canguros y gacelas. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. El gobierno ecuatoriano necesitaba un refuerzo popular. Y lo mejor en esos casos es un referéndum. Sé que sé. Ya se sabe, ¿no? A ver si el pueblo le apoya o no en las decisiones que hay que tomar. Bueno, así que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, hizo 11 preguntas. No van a ser 9, no van a ser 10. Van a ser 11. Buscándola. Sí, le gustó. Era lo que quería preguntar. Porque tenía unas reformas. Tiene unas reformas. No, no es casual. Pero bueno, le fue más o menos. Porque en realidad le fue muy bien. O sea, la gente fue a votar. El ecuatoriano promedio está comprometido con eso. Si a mí me preguntan, yo respondo. Así que ahí vamos. Buscaba la aprobación básicamente de reformas legales en el ámbito de la seguridad, en el plano judicial y en lo laboral. En 9 preguntas ganó el sí. O sea, acompañando a Novoa. Y en 2 se impuso el no. Ah, chale. Los que respecta a seguridad, todo fue sí, sí, sí. Ahí está todavía. El ejército que intervenga, sí. Que venga, sí. Que se vayan los malos, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo laboral fue todo no. No. No te pases de lanza, carnal. Estamos hablando de una cosa. Sales con otra. ¿Qué nos dice todo esto en el análisis político? Rapidón que podemos hacer. ¿Qué nos dice? Que el pueblo ecuatoriano está harto de la violencia y la impunidad y a la vez no es idiota y sabe cómo le quieren filtrar una modificación. Sí, que sí. Como la que, por ejemplo, la reforma que habilita la contratación de trabajo por horas, ¿no? Ponga bien, claro. Bueno, ahí dicen, no sean cabrones, estamos hablando del país, está prendido ya, está en llamas, está todo mal. Pero bueno, lo que es en seguridad, estamos entregados. Haga lo que haya que hacer. Respecto a lo demás. Le batamos, ¿no? Así que le fue muy mal para irle bien a Noah, pero muy bien para irle mal. Así que, en líneas generales, un buen promedio. Digo, de 11, 9, es un aval, un verdadero aval. El jefe de la inteligencia militar israelí, jefe de inteligencia, que hace inteligencia en los países, además de no saber hacer la O con un vaso y hacer intrigas palacidas entre ellos y complicarse la existencia. Mutuamente, más allá de todo eso, tiene que saber, a ver, planificaciones de posibles atentados, a ver, espías que están activando por ahí, que no sé, alguna célula terrorista que esté en el país. Bueno, admite que no vio venir el ataque de Hamas. O sea, es el jefe de la inteligencia israelí. Si no ves venir un ataque de Hamas... Y bueno, estamos mal. Estamos mal, estamos mal. No sé, bueno, se distrajo, no sé. Sí, claro, claro. Bueno, el general de división, Aaron Halibah, es el primer alto mando israelí que deja su puesto tras la masacre del 7 de octubre, cuando jamás, bueno, comenzó con todo esto que es de vino en lo que hoy estamos. Pero yo creo que me parece mucho tiempo que tardó el... Sí, ¿no? Sí. ¿Qué pedo? Para mí, dijo, yo me voy a quedar quietecito. Sí, hasta que me pregunte. Sí, si no me preguntan, es que todo bien. Pasó, pasó. Pasó, pasó. En determinado momento se ve que Netanyahu dijo, pero el jefe de inteligencia no vio que venía... Bueno, renuncio, dijo. La verdad que no. Me ofende mucho su pregunta. Voy a renunciar. Habrá pensado que si no hacía ruido a nadie se daría cuenta. Póngale, póngale. Pero bueno, ahí está el mame. Es que renunció un chingo de tiempo después. Oigan esto, Maigos, porque es fabuloso. El uso del español, el idioma español, en la Internet, se dispara de manera exponencial entre los políticos de Estados Unidos en el año de las presidenciales. Sí, sí. Obvio, hasta Biden. Biden está haciendo un curso apresurado de learning Spanish todos. A Trump le da un poquito de asquito, pero... No, todavía dice, bueno, no, que hable alguien por mí. Rosa, le dice. Rosa, are you talking to the botans? Así que bueno, los botantes latinos. No mames. Dice. Me pueden decir una elección, así que bueno, hay que aprender la española. Ah, bueno. El fin de semana hubo elecciones en el País Vasco, en el Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco, que representa un poco la centro-derecha. Sí, el Mico Miquel ahora justamente iba a comentar que a fin de nuestro enviado exclusivo en Bilbao, nos informó que más o menos ganaron lo mismo de siempre. Ahí estuvo entre el EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, y bueno, empataron en los escaños. Quedó equilibrado, puede haber coalición con los socialistas, pero bueno, en síntesis, si le interesa la política interna del Euskadi y del País Vasco, sepa que nuestro enviado especial, el Mico Miquel, dijo, bueno, ganaron los mismos siempre, es más o menos lo mismo. Más que enviado. Por otra parte, bueno, lo dejamos ahí destacado. En realidad, él está diciendo, pero ustedes me enviaron al País Vasco y nunca me vinieron a buscar. No, Mico Miquel, eres nativo de ahí, ahí te quedas. Por otra parte, señoras y señores, escándalo policial. ¿Qué pasó? Lo que se pregunta la gente en Colombia. ¿Qué se pregunta la gente en Colombia? ¿Cómo puede ser tan putamente difícil vender una rifa? Y luego de eso, lo que se preguntan es, ¿qué hacía la piel de un oso polar en un mercado de Cali? ¿Qué hacía? Bueno, llegó la policía. De un oso polar. Detuvo a un individuo que trataba de comercializar. Decía, lleve el osito, lleve el osito polar, lleve el osito polar. Usted no quiere un oso polar para decorar la habitación de su hija. Sí. Lo detuvieron. A quien se lo trajo y no lo quiso. Bueno, ¿sabe la gente? La policía metropolitana de Cali. Sí. ¿Con qué se lava las manos? ¿Con qué? Dice, esto vino de Bogotá. Y hay como internas. ¿Esto tiene que haber bajado en el aeropuerto de Bogotá? Claro. Escúcheme, ¿de dónde va a venir? Bueno, sí, porque sí. No puede ir. Caminando está muy lejos. El individuo a que apresaron, dice, caleño él, dice que el oso llegó a la puerta de su casa, se suicidó y quedó ahí. Claro. Y él, bueno, lo que hizo, está vendiendo la piel del oso polar. Algo sencillo, humilde. Totalmente. Si algún magnate del tabaco o del cacao o del café quiere comprar una piel de oso polar, es un negocio para jactarse ahí cuando se reúne con los amigos. Este oso polar, mire usted, he comprado un oso polar a un precio inaudito para aquí, para el Caribe. Y yo le digo, pero ¿por qué me habla como Chávez si estamos en Cali y no es Caribe? Porque los colombianos le hablamos así. Y si no le gusta, le voy a decir a la abuela, a la tía y a la hermana del oso polar que va a quedar como él. Es la situación en estos momentos, todo Cali se pregunta cómo llegó el oso polar y ahora lo tiene la policía metropolitana de Cali, que echa la culpa a los rolos a los bogotanos que se comaba un oso polar. Esto es un escándalo. Señoras y señores, tenemos problemas internos. ¿Asuntos internos había del tema? No sabemos. Damas y caballeros, hoy es la quincua, milésima, septuacentésima, sexagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja. Muchas gracias. Continuando con la cuenta regresiva a la fiesta del sábado próximo. ¡Ay, aroma! Fiesta en el aire. ¿Qué festejamos? ¡Los veinticinco años de En Caso de que el Mundo se desintegre! Sí, aunque técnicamente fue el veintiséis de febrero, pasaron cosas. Se madrió una máquina y dijimos, hay chance de repararla. Y sí, la hay. Decidimos esperar hasta último momento. El mico transpiraba y la tensión en la nave se podía sentir. Estamos en la tercera galaxia de la que posee la factoría que tiene el repuesto original necesario para repararla. El tiempo pasaba y dijimos, no podemos esperar más. Porque ¿qué quiere la banda? ¡Fiesta! ¿Y cuándo la quiere? ¡Todo el tiempo! ¿Y si debería elegir un pinche día? ¡Todos los días! Así que se decidió que el próximo sábado 27 de abril sea la fiesta. Y se hace porque se hace streaming en vivo, en directo, a través del canal oficial SDQMSD Podcast. ¡Celebramos los veinticinco años! La transmisión será por el canal SDQMSD Podcast en YouTube. Horas de alegría, diversión, baile, canciones y comunicación. Tragos, coquetos, pastel, botanas y después... ¡Nos vamos seguramente a un ataque! Pura radio en el territorio libre de la complicidad donde sí pueden sonar canciones, sí podemos esplayarnos, sí podemos alocarnos aún más, sí podemos actuar como si no hubiera un mañana. ¡YOLO! Flotando juntos en el espacio para hacer historia. Y que vengan las canciones que amamos, las que bailamos, las que pasamos, las que inventamos. A celebrar en caso de que el mundo se desintegre. Y sí, habrá enanitos por doquier. Habrá ten around, enanitos por doquier, mala guenias, buena onda, rapsodias para cantar juntos y mucho más. Ya los imaginamos pensando las botanas, buscando lo que dará humedad a esas gargantas, llegando ese Twitter que solo usan en los en vivos. Y recuerdan ese chat de Canal Trans que dijimos que íbamos a cambiar porque luego hay banda que no puede entrar y es todo un pedo. Bueno, no lo cambiamos y sigue siendo el mismo porque pensamos que le pone un sabor especial a los Attack. En realidad no, pero bueno, ya se la saben. Les refresco los ingredientes del cóctel especial. Whisky escocés, London Dry Gin, mezcal, vermurroso y Campari. Agua tónica o agua de quinina y una toronja para decorar en vaso de trago largo. Vamos a celebrar en grande y hay quienes están prometiendo outfits especiales, algún que otro cosplay he visto y he escuchado por ahí. Mucha producción desintegrada ya en marcha. Recuerden, en caso de que el mundo se desintegre, cumplen los 25 años. ¡Pura plata! No pasa todos los días y eso lo queremos hacer inolvidable. Y recuerden la puntualidad para coordinarnos en el espacio. Sábado 27 a las 20 de México y Centroamérica. 19 horas de California, la baja y la otra. 21 horas en Perú, Ecuador y Colombia. 22 horas estaremos en Bolivia y Costa Este de los Estados Unidos de Norteamérica. 23 horas de Argentina. Y al día siguiente en Europa, África, Asia y Oceanía y más allá. Nos debíamos esta fiesta, estos 25 años de historia juntos. Vamos a hacer la memorable raza. Sábado 27 de abril. En vivo y en directo. En caso de que el mundo se desintegre. Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando por que nos sigan en los conferencias del espacio cósmico. Él es el capitán, Roger Vinilo. Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi? Hay algo que va a aclarar el señor La Artija en breve. Pero primero quiero ir con Dieguini, guini, guini de Ciudad de México que dice nave. Espero estén muy bien. Paso rápidamente a saludar y porque quiero quejarme de dos cosas. Quéjese. No de una, sino de dos. La primera es de Elter Skelter de Caracas, Venezuela. Antes que nada, aclaro, no es personal. Pero el pedo consiste en que su reporte del clima del viernes pasado no dijo que llovería contundentemente en Ciudad de México. Y yo salí todo confiado, sin pedos, como diciendo, no hay reporte de lluvias. Y no me protegí para nada y me mojé. Pero bueno, cosas que pasan. Segunda, quiero quejarme de la gente que no entiende referencia a Simpson, ya que en mi grupo de danza, cuando algo no me sale tan bien como yo quisiera, llego a sacar la referencia de Homero cuando dice, es que es mi primer día, a la grande le puse cuca, hable más fuerte, tengo una toalla. Y claramente, cuando no es mi primer día, no le puse cuca a la grande ni traigo puesta una toalla. Y la gente lo confunde con el meme de mi primera chamba. No quiero mandar a chingar a su madre, a mi grupo de danza, ni a gente de Elter Skelter, ni nada. Es agotador. Pero no quiero que se precipiten, solo son quejas rápidas como pretexto para saludar y no dejar de comunicarme. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el sábado 27 en la gran fiesta. Felices 25 años, mis amigos espaciales y especiales. Abrazo grande para el día. Qué chido, qué chido, qué chido. Señoras y señores, es necesario, es menester, que el señor Lartija aclare qué pinche vaso vamos a utilizar para el trago en referencia. Porque dijimos un cóctel de trago largo, y el cóctel de trago largo tiene un vaso, que es el vaso tubo. De trago largo, el vaso tubo, exactamente. Es un vaso que debería caber 300 mililitros de líquido. ¿No vamos a poner tan estrictos? No, no, porque, póngale, si no tiene un vaso de trago largo, puede medir el vaso que tenga. Por ejemplo, hay un shop de cerveza económico y audaz, no, un shop de esos así pasados de verga. Ah, no, los que usa el idiota del pueblo no. Generalmente tiene 300, póngale. No una pinta de cerveza, una pinta de cerveza, por ejemplo, serían 600 casi. Más de medio litro. No son 600 una pinta, pero casi 600. O sea que deberíamos duplicar todos los ingredientes, peda total. ¿Se puede hacer? Se puede, se puede. Todo se negocia. Claro, claro, claro. Pero bueno, estamos en vaso de trago largo. Pero hay que duplicar todo. O sea, esto sería más o menos las cantidades para servir en un vaso de aproximadamente 300 mililitros. Ideal un vaso de trago largo. Ah, el histórico del Cuba Libre. Póngale, que se conoce en algunos lados, que en Cuba se conoce con otro nombre. También, sí. O no sé. Ah, los amigos. Si tiene un vaso tipo London, que son un poquito más abiertos para, en la boca, póngale. Puede ser. A ver, amigos, para los que, los amigos de Argentina, por ejemplo, el del ferneco cola. Bueno, pero hay vasos y vasos. No, porque luego le aparece el idiota al pueblo con un dedo gigante para revolver y todo eso. No, es un vaso de trago largo. Entre 270 mililitros y 300. Se va a estar bien. 15, 320, estamos bien. Se va a estar bien, sí. Por ejemplo, un vaso de whisky grande de los antiguos, también cargan 300 mililitros. O sea, sirve ese vaso también. Podría servir. Bueno, perfectamente. Lo ideal igual es el vaso de trago largo, ¿no? El vaso de trago largo. Pero bueno, respondí a la inquietud, por ejemplo, entre otros. Lady Trastorno, estaba Lady TNT, estaba. Pero ¿en qué vaso? Yo tengo toda la cristalería. Las copas de Shintonic generalmente cargan 300 también. Ajá. Bueno, está bien. Pero también depende la copa. No, estoy dando posibilidades. También se podría hacer. Usted lo que tendría que saber es cuándo bajarse de un pedo. Porque lo que está diciendo es que en el vaso que quieran. 300 mililitros. Eso es lo que necesitamos. Y porque después las proporciones, si no... Usted tiene un florero y lo quiere usar. Un florero lo podemos utilizar porque... Vamos a utilizar una coctelera. Pero si usted no tiene... Porque algunos ingredientes van a ir a coctelera. Pero si usted no tiene coctelera, puede utilizar un florero o un vaso grande. O como vaso mezclador para mezclar los ingredientes con hielo. Interesante. Aguas que necesitamos hielo para toda la noche. Sí, sí. Afortunadamente por ahora no apareció la famosa licuadora. Eso también. Eso está chido. Y lo más probable es que hagamos un clasiquísimo frozen. Lagarto. Pero eso es otra cosa. Querido lagarto, hermano de mi alma. Así que vaso mezclador también se va a usar. Si tienen coctelera, perfecto. Es sensacional. Y si no, con un vaso para mezclar es para enfriar los licores y luego pasarlos sin pasar el hielo. Teniendo otros hielos en el vaso. O sea que vamos a utilizar mucho hielo. Tomanos nota de todo eso. Yo le iba a comentar, inclusive que por ejemplo tenemos a Caroline de Chetumal, Quintana Roque, en la tina de su baño. Pone a sus perritos a nadar y se hace un jean. Los interviene todos. Ella compra el jean y en chinga los interviene. Ah, claro, claro. Porque es una interventora. O sea, le gusta tunear su jean. Y se encuentra, por ejemplo, en su bar, Frondoso Bar, entre paréntesis, que hemos visto en fotografía. Muy bien, muy bien. Aquí hay de todo. Estuvimos pensando en hacer desde Chetumal la transmisión en determinado momento. Pero están todos los jeans intervenidos. No sirven ninguno. No sirven ninguno. Discúlpeme para este cóctel especial. Porque tiene un sabor muy interesante. Y el que hacen los perritos en la tina, ¿no? Tampoco. Después sí. Sabor a Siberian Husky. Después lo tomamos, sí. Bueno, perfectamente. Todo aclarado entonces. Se seguirán aclarando cosas. Pero ideal, un jean clásico, básico. Perfecto. London Dry Jean. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que se es, Muda. Muda, la hipotenusa desintegrada. A mí me espanta de una manera, hago cálculos, digo, esta hipotenusa es lo más tremendo que puede haber. Hubo ser encuesta, por supuesto, en todos estos días previos está la ser encuesta full. A huevo. Preguntando, ¿qué supone usted, desintegrado, desintegrade, indispensable para una transmisión en un vivo de encaso? Sí. La actitud, el ambiente, la actitud que usted le ponga todo el pedo. La bebida, la comida, y muy lejos en las preferencias salió la bebida. No, 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 la hipocresía. Es importante la actitud, ¿eh? Sí, es muy importante. Beber, podemos beber cualquier cosa, pero si no le llega con mala actitud. No, no, eso chinguen a su madre que no venga con mala actitud y entra, no, la verga, automáticamente en chinga sale espectado. Sí, sí, sí. Pero. Hay muchos que querían venir a comer, ¿eh? Pero me pareció gente, gente, a ver, gente que yo conozco, gente que yo conozco porque le digo, bueno, llega, no sé, alguno y dice, no, la bebida no, yo me tomo un cafecito y aquí todo chido, pero nombres pesados, o sea, no sé, un campeón sin corona que dice, no, lo importante es la actitud, campeón, campeón, escúcheme, hemos andado, hemos andado camino, la hipocondría no, le pido. No te pasa que él ya lleva una buena actitud, entonces. No, él dice la bebida, ni la tengo en cuenta, la verga, ni la gente, ni respondo, totalmente. Bueno, en fin, así las cosas, amigos, la doctora Florecita Roquera de Cochabamba, Bolivia dice, amigos interstellares, aunque no lo crean, el mensaje cumpleaños pero llegó a tiempo, pues la otra parte de su regalo también se retrasó, entonces llegó al mismo tiempo, y es gracioso, porque mi Ahayu siempre, siempre, recordemos, Ahayu es el espíritu, ¿no? Mi Ahayu siempre, siempre llega tarde a todo, entonces no sé, ¿cómo se va a quejar? ¿Qué va a pedir puntualidad alguien que llega tres días después a todas partes? Bueno, excepto cuando yo no estoy lista todavía, me estoy bañando y escucho que ya llegó para pasarme a buscar para... Una sensibilidad especial para detectar eso. No, totalmente, pero esa es otra historia que contaré en otro momento. Lo de, ella me dice, es con J de jodido lo de Ahayu, yo creo que dije Ahayu, Ahayu, Atreyu, Ahayu, no sé qué dije, es Ahayu, con J de J aragonesa, de joder, de jodido, Ahayu, el Batman paseño ya me corrigió, me dijo, es Ahayu, no a Yayu ni a Yayu, que pareciera que no sabes Aymara, pues tú tonto, me dijo. Yo le dije, bueno, perdón, usted, Ahayu. Así que bueno, perfecto, un beso grande para la doctora Florecita Rockera. Damas y caballeros, chicos, llega el momento de presentar a técnico, a J de J de J, te voy a ganar un sazón, Mico. Venga, mi con este. Se movió Gacho, Taiwán, no seis puntos, un terremagnum. Sí, eso vi, sí, sí, sí. Ah, el cuervo de corazón hincha de San Lorenzo, el arcángel de Avenida Santa Fe de Argentina, me corrobora que Víctor Ugarte, el crédito de tu Pisa, jugó, formó parte de la plantilla del Club San Lorenzo Magro, en Argentina, en el año 1958, un abrazo grande para el querido Arcángel, hincha, fanático de San Lorenzo de Almagro y también para el querido Homero de Córdoba, Argentina, también hincha del ciclón, de todas las formas que se le llama a San Lorenzo de Almagro, no el ciclón, el cuervo, el santo, etc. Damas y caballeros, recuerden aterrizaje Colombia 2024 en curso, recuerden hay una rifa por vender, recuerden no es intercambiable por la piel de un oso polar en Cali, aterrizaje2024.com y vean todo lo que hay para usted en esa web donde están todos los detalles, aterrizaje2024.com y sdqmcd.col.gmail.com para comunicarse. En el programa de hoy hacemos una investigación exhaustiva, buscamos la cenicienta de las calcas, nos subimos al helicóptero y recordamos viajes. Martes, dos pasos para aquí, dos pasos para allá y cuando quieres darte cuenta ya estás bailando. Camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia, el siguiente programa contiene lenguajes o es grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. ¿Quién es la mujer enigmática? Porque en Hermosillo, porque en Sonora, porque en México, porque en el mundo no se habla de otra cosa y llega el leñador canadiense de la British Columbia. ¿Cómo está, nadador? No, leñador. Bueno, queremos, queremos, por favor, que nos diga quién es la mujer. Ya tuvimos paciencia, ya estuvimos bien, ya estuvimos tranquilones, ya la gente inclusive estuvo haciendo todo, sacando conjeturas, gente de nogada que anda por ahí. Y bueno, y dice, no sé, porque nada, no dijo nada. No dijo nada, en realidad. En síntesis, usted tiene razón, señor Gartija. Usted es un nadador. Leñador, un carajo, usted es un nadador, en la nada misma. Todas sus barbas. Nos tuvo sus barbas, pero mire, le iba a decir chafas, pero un saludo para el barba chafa de Veracruz, que es una barba chafa, realmente chafa. Bueno, amigo, amigo leñador canadiense, usted está teniendo una probadita impecable de lo que es en caso de que el mundo se desintegre. Por un lado se le lee un mensaje con amistad, se le hace cara a la barba. Al siguiente episodio, a la verga chinga a su madre, ¿quién es usted? ¿Dónde salió? ¿Por qué? ¿Quién es la mujer enigmática? ¿Quién es la mujer? Usted se presentó muy bien, pero seguimos aquí, estuvimos hablando con gente de Hermosillo, que tiene sus ideas afiebradas y otros que dicen, para mí es esta, para mí es la otra. Y si se la imaginó el nadador leñador, el leñador canadiense, escúcheme, en realidad no es nadie, es como un locus, un lugar así, como un lugar común, es la mujer de Hermosillo. También puede ser que no haya salido del clóset. Claro, también puede ser. La mujer, las mujeres, todos los fuegos, el fuego, todo así y ya entramos en un plano el filósofo canadiense. ¿Quién es usted? ¿Quién es ella? Leñador, nadador, filósofo canadiense. Bueno, lo que pasa es que estaba muy drogado, amigo, lo tenía que decir. No me quedó el nombre, lo único que me dejó es una calca. Una calca de encaso. Bueno, entonces, ya quien viene escuchando este programa desde hace poco, ya sabe que el leñador canadiense fue ahí, el cuñado tenía así, daba pláticas de motivación y la hermana de él, por eso el pareja del cuñado, repartía panquecitos con drogas altamente peligrosas, jamás testeadas por ningún cártel y complicadas. Pero bueno, nos enlazamos en cariños, en caricias, barbas, cabellos largos, ojos almendrados, es el único dato que tenemos. Ojos almendrados. Puta madre, yo quiero que todas las hermosillenses, en estos momentos que se quieren desligar de todo ese pedo, envíen una foto de sus ojos, con uno solo alcanza para ver el tono. No le metan filtro ni mamada y media porque queremos saber el pedo. Bueno, entonces, ojos almendrados, mi corazón, y ya en todo lo demás entramos en lo poético. Almendras tostadas, almendras naturales. Esto ya casi es un caso policial, cabrón. Es como diciendo, bueno, caucásica, un metro setenta, ojos almendrados. Sí. Y así el pedo. Bueno, pero yo me puse a llorar porque me dio así como la nostalgia y no sé, y nos abrazamos. Yo estrujaba entre mi pecho y así rodeándola con mis brazos de leñador. Nos fundimos en un dulce y casi perfecto sueño. Aquí hace bisagra la historia porque a lo mejor se la soñó y no existe. O sea, o sí existe, pero no tanto como para existir. ¿Entiende? Bueno, entonces... Es todo un gran misterio. Sí, es todo un gran misterio. Por eso es la mujer enigmática. Y entonces, como el cuento de Cenicienta, todo acabó a esa hora porque terminó la plática y así. Ella no dejó una zapatilla de cristal. Ajá. Cosa más incómoda. Yo cada vez que leo ese cuento, veo esa película, veo esa historia, consumo el cómic de la Cenicienta. Digo, cosa incómoda, ¿eh? Zapatillo de cristal. Eh, zapatillo de cristal. Y la chava le bailaba el balz y todo. No sé, no utilicé. Quizás, no. Escúchame. Depende del cristal, ¿no? Digo, no me debata absolutamente todo. Quizás no es de cristal de cristal. Simplemente imagínelo, un zapato de cristal es imposible. Pero es mágico, ¿entiendes? Es como un cristal mágico. Sí, bueno, sí, le doy la razón ahí. Cristal mágico. Porque lo que le puede transpirar las patas con un zapatilla de cristal es impactante. Claro. Pero bueno, entonces estamos con... No dejó nada. No dejó nada. Solo la calca. Sí, la calca. Pero sí me dejó las calcomanías de podcast en caso del mundo. ¿Cuáles son las calcas? Me dejó un chingo. Me dejó que cuando se ve que ustedes estuvieron repartiendo por todas partes, estuvieron los desintegrados repartiendo por todas partes del universo. ¿Qué fue la de 5K? Lo que pasa que, por ejemplo, Landro hasta ayer estuvo pegando calcas. Claro, claro. Sí. No habrá estado con Landro, ¿no? Oiga, güey. Escúcheme. No tenía... A ver, la chava enigmática, ¿no tenía una barba así media prominentona y unos tatuajes todo y así unas señas de barrio así como diciendo, mira, no te pases de listo porque vengo... Pero no es hermosillense el cabrón, ¿eh? Claro. Bueno, la cuestión... No lo veo igual a Landro en una plática motivacional. No lo veo. Lo veo que no, no, lo veo, no, no lo veo. Así que no, tampoco es Landro con peluca. Pero bueno, más allá de todo eso, a ver, los ojos almendrados de Landro, ¿no? Landro, foto de sus ojos, por favor, necesitamos aquí. Bueno, la cuestión es que yo, mis ojos estaban muy chinos, amigos, porque me había comido los panquecitos y así. Dejó las calcas, las calcas del 5K que dice usted de cuando cumplimos los 5.000 programas y anduvo todo, el mundo se llenó de calcas y ella me dejó unas calcas y me dijo, claro, me dijo, tómate. No, 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 encárgate de esta chamba, me dice, imprimí un chingo, porque además este programa es tan chingón que ni siquiera te da las calcas, te dice, hazlo tú mismo, imprímetelas en la chamba, gasta los recursos de la empresa. Guerra de Ríos. Obviamente, y sal por el mundo y lleva la palabra del niño elefante y pega las calcas como puedes. Y la gente dice, qué pedo, me hacen chambear un chingo, pero los quiero tanto, es mi programa, es mi podcast, así que voy a salir a forrar el mundo con calcas de encaso. Y así es la vida, chavos. Y entonces, bueno, ella se ve que imprimí un chingo en la chamba y me dijo, paro carnal, así, sí, ella habla así, es muy dulce, paro carnal con esta madre, sale a pegar por ahí y yo me quedé así como diciendo, así, pero yo me quedé enamorado, sé que es soltera por lo poco que hablamos, o sea, es lo primero que le pregunté. Es lo que le dijo, quizás. Le dije, de qué signo eres, qué bonitos ojos almendrados, y eres casada, soltera o algún pedo, y ella me dijo, soltera absolutamente, por eso me inscribo en estos cursos pederos, si no, no habría forma, carnal. Y entonces, ah, le dije, qué chingón. Pero el salame de mi cuñado, ese término que tanto le gusta a Salma para calificar a los salames, justamente, nunca mejor utilizado aquí en este caso, el salame de mi cuñado no me quería decir nada sobre ella. Y yo le decía, carnal, y él me decía, no, esto no es para ligar, güey. ¿Por qué es un escondedor? O sea, un escondedor. Escúchame. ¿Para qué es? ¿Para ser negociado? No, sí, es pasar los business y todo el pedo, pero no, según él, porque no me quería decir nada de ella, por ética profesional. ¿Cuál ética, güey? Ese cabrón, la ética se lo olvidó en un parking de Soriana, güey, o sea, qué ética. Hablemos de otra cosa, la ética no. Dice que Chamán es un mamador de sueños, güey, y me vine con la ética, no, no te puedo dar los nombres. Dice, ándale, cabrón, qué ética. Bueno, así, aunque los talleres son muy buenos, lo debo decir, si quieren inscribirse, sí, se los recomiendo, en especial los refrigerios, guiño, guiño. Bueno, los refrigerios hacen ver cualquier taller bueno. Hacen, claro, claro, claro. Sí, nos consta, claro. Gracias por ese día, el día a día que hacen mi trabajo más ligero. Gracias por ayudarme a encontrar a mi Cenicienta. Y gracias a mi Cenicienta. Y, güey, Cenicienta se pierde. En un momento de la historia, el príncipe pierde a Cenicienta y la recupera luego. Y tiene que hacer mucho. Sí, las hermanastras de Hermosillo no saben lo que son. Están con un burro percherón comiendo y dicen, ¿y este vato qué? ¿Para mí qué? A ver, bueno, no sé, pero así las cosas. Gracias por traerme a esta familia. Escuché, mire, lo trajimos a la familia y ya está queriendo ligar. No sé si hicimos bien. Pero es un síndrome de los recién llegados. Bueno, escuché que hay banda en Toronto, ¿sí? Pero están todos con el culo contra la pared en estos momentos. Apareció usted y dijo, ¿no? Apareció el barrudo, dicen. Bueno, creo que es el perro petatero. Qué bonito, ¿no? Y ya entramos en una orgía llena de actividades donde el pata de perro de Montreal entra en actividades con el mero, mero petatero ante la mirada atónita de pepina galonesa de la bandojito que dice, ay, güey, cada uno de su culo un pandero, pero... Sí, sí. Y así. Y el bombón bonito. Otros en la isla de Vancouver. Ajá. Bueno, usted sabe que la frontera... Nosotros los mexicanos nos jactamos de que la frontera con el cabacho es muy amplia. Sí. Pero la frontera del cabacho con Canadá también. Es muy amplia. Sí. Y usted me está nombrando desde Vancouver hasta Montreal. Por favor. Y usted está en la Columbia Británica, donde no va nadie ahí, salvo los leñadores. Me gustaría entrar en contacto con ellos. Ah, y hacer como la banda, la banda canadiense. Usted sabe que Canadá es un país que se maneja muy Terence y Philip, ¿no? Por un lado están los de la francófono, por otro lado los... Nosotros... A ver, lo nuestro... Hoy lo nuestro... Sí. No, pero no quiero que se sienta mal Toronto, que se sienta mal Vancouver. Pero en Montreal está nuestra familia. Sí, sí. No diré más. Dejo pendiente la papeleta... Pero ni vaya a Montreal, porque ya nos da miedo. No, no da miedo. Escúcheme, usted se pone medio loco y se pone romántico. Dejo pendiente la papeleta, acepto sugerencias. No, leñador canadiense. Y ya está. Está bien que el lagarto le quiso cambiar el nickname hoy, pero es el leñador canadiense. Leñador. Y porque, bueno, yo soy muy malo para eso. Ejemplo, por ejemplo, podría ser la botana mágica, uber tóxico, flor y cundo, brazo de oso, los machos no lloran, el come madera, termita barbona, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, viendo lo que se le ocurrió a usted, me parece que le fue bien con el nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Es más simple, no tiene tanta creatividad, pero le fue mejor que, sí, el come madera me suena impactante. El termita barbona está con madre, pero ahí queda. Un abrazo para el leñador canadiense que finalmente no dijo nada. No dijo nada, no dijo nada. Quería dejar, a ver, porque muchas, sobre todo muchas, adeptas al chismecito y muchos también adeptos al chismecito, empezaron, pero ¿cuándo van a decir el nombre de la de Hermosillo? No la escondan más. No la escondan más, se la quedan para ustedes. ¿Cuál es? Expónganla. Es la hija de, es la madre de, es la esposa de, es la marida de. Señores, no tenemos el dato. No tenemos el dato. La mitad del conejo, el leñador canadiense, con la cenicienta de Hermosillo. Y si no, la policía de Hermosillo, seguramente lo tiene. Sí, la policía de Hermosillo, sí, tiene todo el nombre de todos, sí, sí, a huevo. Damas y caballeros, llega Luis Jer desde Tijuana, México. ¿Cómo está Luis Jer? Con otro acierto del pirata Doñito. A ver. El pirata Doñito en una peda, por ejemplo, ahora les voy a contar, les voy a contar los detalles, porque esto viene con una historia de gente que se embaraza, y gente que se embaraza en people, obviamente. Así que un abrazo grande para el Luis Jer de Tijuana. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción, sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, encaso arroba canaltrans.com. Repito, encaso arroba canaltrans.com. Podías descargar todas las películas que quisieras, toda la música estaba a tu disposición, los medios independientes se equiparaban con las corporaciones, los foros eran sitios de intercambio de información e internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los mega conglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, estamos en Tijuana, México, y estamos con el Luis Jer. El Luis Jer con una cara de trasnochado del carajo, no por las trasnochadas que hacía antaño, sino porque, bebecito, no estaríamos pudiendo... Antes trasnochaba para ver las jugadas de BASE que iba a aplicar al día siguiente, ahora es otro pedo. Bueno, entonces, ¿cuál es el acierto del Pirata Doñito? ¿Cuál es? El acierto es que fiesta de Tijuana. Sí. Le digo, la del aterrizaje, la gran fiesta, el fiestototón de Tijuana. Fiesta, le digo a una señorita nativa de esas tierras hostiles, ¿a poco no te chingas conmigo unos tonalianos que trajo acá mi compa de Ensenada o te da frío? Y me dice, señor, estoy embarazada, ¿no ve? Si no, estoy embarazada, pero con todo gusto le entro al pisto de una manera. Yo tenía una carrera promisoria, pero me chingué la rodilla y me embaracé. En estos momentos, pura agüita. Y yo le dije, ah, bueno, chava, perdón, 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 es que sí, te ves muy bien y va a ser niño. Le besé su carita toda preciosa y le dije, va a ser niño por esas cosas que yo ya les expliqué que cuando la embarazada está muy bella, va a ser niño por X cosa y cuando está pero fea la chingada federal hasta la verga, así que tú dices, puta, cómo se embaraza esta gente, no tiene, es que va a ser niña. Ajá, porque le está chupeteando toda la belleza. La niña está chupeteando la belleza femenina. Luego se la devuelve. Sí, luego se la regresa en cómodas cuotas. Se la está chupeteando en ese momento. Pero se la chupetea, se la chupetea. Sí, sí, sí. Se está eligiendo, digamos. Sí, sí. Creo que me fue mal. A ver, me voy a quedar con esto. No me acuerdo con la anteúltima que le apliqué, esto me fue mal. Le dije, va a ser niño y era niña o va a ser niña y era niñe. No recuerdo. Un niño muy bonito. Sí, a madre de La Habana, Cuba, le dije, estás tan preciosa que va a ser niño, madre. Y ella me dijo, ay, sí, vamos a la meda y no sé qué. Y fue niño. O sea, no hay falla. El pirata Doñito tiene un 90% de probabilidades de acertarle. A veces... Qué feo cuando le diga va a ser niña porque quiere decir que está culera. No, claro, eso no lo digo. Ya no lo diga. No, no, nunca lo digo. O sea, chavas, si ustedes se toparon conmigo en alguna reunión, en algún aterrizaje, en algún fiestototón y me dijeron, es que estoy embarazada y yo no les dije nada, es que estaban federalísimas y tuvieron niña. Claro, claro. Es lo más seguro, es lo más posible. No, está bien. O sea, para la maldad, mejor cerrar la boca. La boca y la palabra debe fluir para el cariño, para el amor, para porque solo el amor salvará al mundo. Entonces le dije, va a ser chavito. Y que no va que es chavito, wey. Y sí, porque preciosa la Carlita. En este caso, bueno, no tenía niña en Carlita como las 120 Carlitas que tenemos en el caso, pero hacía el pedo porque hacía las cosas. Bueno, aprovechando para felicitar a la nave de los 25 años, dice el Luiger, en camino hacia ningún lugar, me regreso a cambiar el pañal al bebecito de luz. Un abrazo para todos y nos vemos en la festejación. Por último, y no menos importante, te amo Carlita, mamá de mi Lucas, bebé y esposa mía, amor de mí, un baboso, Luiger. Lucas bebé. Lucas bebé. Lucas bebé es... Lucas bebé. Porque dijo, no, no suena bebé, entonces le tuvo que agregar el... Y claro, porque Lucas suena a ver si, ¿dónde estamos? Lucas bebé, bueno, un beso para Lucas bebé y así todo el pedo. Lucas Lucandro se llama correctamente, el nombre figura así en el documento. Lucas Lucandro, Lucas bebé. Bueno, un beso grande para Carlita, para el Luiger, un abrazo béisbolero. Y para Lucas bebé, bienvenido, este mundo es un asco, pero es lo mejor que te podemos dar. Un abrazo para el Luiger de Tijuana. Damas y caballeros, llega el Camareras. ¿Cómo está, Camareras? El Camareras desde Tlinafantla de Baez, Estado de México. Agradezco antes que nada a la amiga Veneno por la patadita que me dio a Caroro y a Caroline de Chetumal Quintana Roo por alentarme. Y al señor Itacate también, por su sentido del humor. Es que, no es sentido del humor, el señor Itacate es así, güey. No, no, o sea, sí puede pasar como, ah, qué sentido del humor el vato. No, no es así, culerillo. Bueno, es que fueron ellos los que me recibieron en Twitter y me dijeron, preséntate al programa, ve, sí, yo escucho, pero no, no, tienes que presentar. Y amiga Veneno directamente le hizo manito de puerco y lo apuntó como diciendo, si no te presentas, no hay más amistad que podamos entablar aquí. Quiero explicar la confusión que generé y de la que soy tristemente culpable. Porque, bueno, no firmé de dónde soy originario, el pirata lo puse de mal humor, lo cual es dificilísimo. O sea, es como, me acerca una chispa y ya me prendí fuego. Soy originario de Chiapas. Ah, miren. Perfectamente, teníamos esa sospecha, Chiapaneco amigo, pero desde hace 10 años me mudé a Chilangótica para ingresar a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea. Después de unos años me salí y ahora vivo en Tlenapantla. Bueno, se salió de la Fuerza Aérea. Yo quería hacer un comentario sobre una fotografía que tú enviaste y que ha causado sensación aquí en la nave María Tijuana. Cuando un humano, es una fotografía donde aparece él y unos compañeros y compañeras en un helicóptero de la Fuerza Aérea justamente mexicana. Y decía, cuando uno va creciendo, el tiempo y las experiencias van pasando y empieza a conmoverse o a emocionarse o a temblar desde su cimiento por otras cosas. Claro. Quizás que cuando era más joven, respecto hablando a la sensación que nos causó tu fotografía. Las imágenes que enviaste a mí particularmente me conmovieron mucho y te voy a explicar por qué. No me emocionan porque yo alimente un sentimiento patriótico o porque me mamen los helicópteros y las armas o porque seas desintegrado a la vez que parte de las Fuerzas Armadas o porque el tiempo pasa y sienta que en caso ha llegado a lugares, personas a las que jamás imaginamos llegar como a un helicóptero de las Fuerzas Armadas mexicanas. Entonces, no se emociona mucho ver tu cara sonriente y joven en el... nos emociona el rostro de... Yo lamento, esto es radio y no se puede ver la fotografía, ¿no? Sí que sí. El rostro de la chava con el uniforme del ejército que tienes a tu lado sonriendo, saludando a la cámara, tú tomando la selfie, ¿no? Sí. La misma expresión que tiene un niño al jugar. Exacto. Y bueno, lo sé, ese es su trabajo, están expuestos a lo peor de lo humano, a la violencia del adversario, a la violencia de una propia fuerza verticalista y primitiva como son todas aquellas que visten en el uniforme. Pero los vemos ahí y vemos la sonrisa luminosa de chicos jugando, orgullosos, inocentes, inconscientes. No hay otra forma que cierto grado de inconsciencia para cargar ese fusil que les pesa más que un hijo y un casco que decoran como si fueran gorras de beige, pero no es otra cosa que algo para evitar que te madres. Y bueno, en una sola foto está mi niñez jugando a los soldaditos, mi odio a todas las instituciones, las juventudes que amamos tanto como para mandar al frente a morir y la sonrisa que nos da enormes ganas de abrazarlos. Camareras, te quiero mucho, Chiapaneco, te queremos mucho. Chava, que no sé quién seas, te queremos mucho también. Flaco, moreno, que anda sonriendo ahí en el suelo, sonorense, abrazos enormes. Esta aclaración de lo que nos causó la fotografía que envió el Camareras en este mensaje es la fotografía, tres, cuatro fotografías de cuando ellos estuvieron en Sonora con el helicóptero de la armada. Ahora vamos a ver por qué tanto helicóptero, tanta armada, por qué me salí, por qué esto y por qué la confusión. Esto tiene un poco que ver también, dice el Camareras, con el programa 5762 en el que el individuo anónimo mencionaba las crisis nocturnas. A veces me da un poco de ello también porque después de nueve años de viajar por la República Mexicana, gracias a mi trabajo, en el que era tripulación del vuelo de helicópteros Bell 412, soy técnico de aviónica, algo así como el electricista electrónico de las naves, ¿no? Como que vamos en el helicóptero y se para la hélice y todos me miran a mí. Claro. Como me decían, güey, no tienes que revisar la parte de... Toc, 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 toc. Pero bueno, ahí está siempre un técnico, un mecánico. Bueno, dejé mi trabajo para estar más cerca de mi familia y en los fines de semana andaba de Uber. La cuestión, lastimosamente para mí tuve un accidente que si bien no fue grave, dañó algunas partes sensibles del coche y me quedé sin el coche directamente. Y un Uber sin coche es como que... Se complica, ¿no? Se complica un poco, yo le decía a la gente, la llevo alzada, si se pone en mi espalda y yo camino rápido. Me decían, no, güey, ya desinstalé esta aplicación. Así que bueno, así que ahora me dedico casi de lleno a ser amo de casa. Bueno, el pedo es que casi me dio un bajón bien, bien feo, bien culero. A veces solo me tumbo boca arriba por una hora sin hacer nada y la neta que es muy difícil poder detener los búhos colorcito café cuando empiezan a planear sobre la cabeza. Y lograr salirse de ahí a tiempo. Además, está bien complicado conseguir, bueno, un profesional con el que hagas clic, como decían ustedes, conocer a la terapeuta o al terapeuta con que dices, bueno, de aquí soy. La mayoría de los que conozco, la neta, siento que nomás te dan el avión. Y bueno, gracias camareras por estar aquí con nosotros. Un abrazo. No, carnal, es chiste. Sí, güey, bueno. Sí, 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 sí. A veces tienen suerte y... Son interacciones humanas y esa gente que está entregándose para su chamba con la que come, que es darte terapia, no a ti, al mundo, digo, para eso estudiaron, psicología, etcétera, etcétera. También tiene sus pedos de chamba, tiene sus malos tratos de autoridades que están por encima de él, tienen su mal paga, tienen su, bueno, un larguísimo, etcétera, además que tiene sus personalidades. Y también es un ser humano. Bueno, entonces quizás, claro, contigo, o sea, él también dice, ah, no, no tengo forma de conectarme. Sí, no me puedo conectar. Póngale, o sea, puede hacer su chamba como la hace, no, profesionalmente, pero le falta. Sí, sí, pero bueno, ya pasaron los 15 minutos, digo, a mí me pagan por eso, no me pagan por llevarme a cada paciente, entre comillas, a mi casa, ¿no? Claro, claro, claro. Donde uno ponga su mayor fortaleza, hay gente que está en la familia, hay gente que está en sus pasiones, en sus hobbies, en parte de la profesión, que ama lo que hace, que trata de amar lo que hace, que hace lo que ama. Bueno, un chingo de motivaciones que uno tiene que empezar a buscar más allá de si está la alerta prendida para asistir a un profesional que le ayude, ¿no? Porque, como decimos siempre, hay mucha química cerebral que a veces hay que darle un empujoncillo. Y a veces, no sé, una lectura o, bueno, algo que nos guste hacer. Sí, te puede salvar tantas cosas, tantas cosas. Sí, 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 no hace falta, obviamente que es generalmente una actividad física también, aunque sea caminar. También, a huevo, a huevo, despeja, echarte boca arriba, como dices tú, mirando el techo, pero saber cuándo salir de ahí. Sí, también, obvio. Así como decimos que a veces una palabra puede salvar y también hay palabras fuera del lugar que a veces bajan un pulgar y te pueden hacer la vida cuadritos o mucho daño, sobre todo si es de gente que está en el entorno, ¿no? Bueno, eso de romantizar las sesiones de terapia, gracias a Hollywood, no jala siempre, ¿verdad? Bueno, pero las de Hollywood generalmente ya hicimos click con la terapeuta o el terapeuta, dice. Así que, bueno, una disculpa por no ser económico de audaz y por llenarlo de mis pedos mentales. Todos traemos pedos mentales. Sí, sí, güey. Y algunos huelen más que otros, cabrón, pero bueno, lo importante es echarle ganas, güey, encontrar a las personas al entorno con el que haces click y te mejora. Un abrazo para el camareras de todo corazón hasta Tlenapantla de Baez, ahora en el Edomex, y con su chiapaniquitud intacta, amigo, abrazo grande. Damas y caballeros, ya con ustedes es Tlalocman de Los Ángeles, California. ¿Cómo está, Tlalocman? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque yo tengo como un recuerdo. A ver. El Tlalocman llevándonos en un estado lamentable. ¿A nosotros? Por carreteras de Los Ángeles y una canción sonando a full volumen en el estéreo que decía, todo es una mierda, todo es una mierda, todo es una puta pinche mierda. Creo que en un español castizo, algo así como el típico punk español, donde todo es una mierda y una niebla del carajo que ni Ferrara la tiene, no se veía a dos metros. Y en la PDs le decíamos, Tlalocman, vamos bien. Y él decía, con sus pocas palabras de siempre, sí. Y así. No sé si lo soñé. No, no, no. No sé si ocurrió. Yo creo que sí. Iba más gente en el carro. Testigos indiscretos de la vida bohemia. Bueno, Tlalocman dice, es para contar mi experiencia con la medicina natural y los conjuros. Les contaré que mi abuela materna murió cuando yo tenía como entre 8 y 10 años. Señoras y señores, no estamos hablando con un angelino de pura cepa, estamos hablando con un oaxaqueño. Claro, claro, claro. Le quería decir eso porque ustedes dirán, bueno, una abuelita de Los Ángeles, California, seguramente surfer, seguramente una hippie que experimentó con el SD hasta el queque y encontró la cura de ese panamadre que... No, Tlalocman, nos vamos a las profundidades de Oaxaca. Ni siquiera Oaxaca, sí. Ah, Oaxaca, Oaxaca. No, no, la profundidad de Oaxaca. Sí que sí. Así como Juchita está encendiendo las antenas. Disculpa, ¿qué parte de Oaxaca? Y así, adhesivamente. Bueno, la cuestión es que familia, familiares que hacen mezcal y todo el pedo, ¿eh? Y qué mezcal. Y qué mezcal, carnalito. No es que uno esté pidiendo, pero qué mezcal. Sí, sí se necesita. Bueno, se necesita. La cuestión es que Tlalocman dice, bueno, no recuerdo exactamente, pero lo que sí recuerdo es que fue en una enfermedad terminal donde se aplicó esto. Ya estaba desahuciada por la medicina occidental, así, institucional. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando entran estos personajes. A ver. Señoras y señores, comienza un desfile incensante de personajes que yo voy a preservar en estos momentos. Ah, bien. Porque esto es las raíces profundas oaxaqueñas, esto es Latinoamérica unida, esto es, empieza a aparecer la magia, el México mágico. Y todas las cosas maravillosas a las que nos va a llevar el Tlalocman de Los Ángeles por esas carreteras donde desciende la niebla. Un abrazo grande para el querido Tlalocman. Damas, caballeros, ya conoces el Chilango Solitario de Chilangótica, México. ¿Qué es el Chilango Solitario? Que hubo la nave. Yo también tengo una historia con bochos y balazos, güeyes. Miren, cuando yo iba a la universidad, conducía un bocho celeste. Sí. Muy bonito mi carrito. Qué chido. Por aquel entonces, un primo de más o menos mieda estuvo viviendo en mi casa. Muy frecuentemente salíamos a echar desmadre juntos con quien es mi mejor amigo hasta la fecha. Cierta noche veníamos de una fiesta peda, una peda fiesta. Veníamos con el bocho con el primo al volante, mi mejor amigo y yo. Pasaba a las una de la mañana, más o menos. Bueno, el alumbrado público dejaba ver las calles absolutamente vacías. Un coyote allá en el fondo haciendo uuuh y no mucho más. Y a lo lejos se veía una pareja que forcejeaba. Al acercarnos vimos como el novio sometía a su novia o algo así en su pareja y le gritaba. Que esto que el otro, que lo de más allá, que arriba los pumas y la chingada. Y nosotros como buenos chilangos, descendientes de guerreros, decidimos intervenir. Y mi primo le gritó, ya suelta la culero. Acto seguido, el muy cabrón del novio sacó tremendo caño y comenzó a disparar en directo al bocho. Salimos de ahí acelerando a full, echándole la bendición a la novia y llamando a la verdadera policía. Que sí, esos no sean descendientes de guerreros, pero por lo menos se hagan de la situación. A la mañana siguiente, al revisar el carro, me di cuenta de que solo una bala había. Había alcanzado la tapa del motor, aeroventilas le dije yo. Bueno, mando un saludo a mi primo, el Villegas, testigo de todo este pedo. Quien es desintegrado del closet y seguro está escuchando este relato que también protagonizó. Y quedó pálido como un papel. Dijo, a la verga ya, los superhéroes sí se rifan. Nosotros a casa, cabrón. En AVE me despido. Un abrazo grande, se les quiere. Igualmente, chilango solitario ahí en Chilangótica. Abrazo grande, carnal. Damas y caballeros, ya con ustedes el sargento John Litio de Morteros, Córdoba, Argentina. ¿Cómo estás, sargento? La pregunta del millón es por qué si el sargento John Litio es de Morteros, Córdoba, Argentina, no lo hace hablar como un cordobés. ¿Por qué? Porque el sargento John Litio no habla como cordobés. Ah, ¿no? No sé. Bueno, atención. Hay un oficial en la sala que viene a ser el sargento John Litio. No, claro. Hola, tripulantes. Me quiero sumar al tren del mame de los remedios caseros. Cuando era chamaquito agarré piojos. Oh, me llené la cabeza. Los morritos ahora tienen piojos. Madres que están escuchando este programa. Publicidades. Sigue habiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Así que en algún momento. Pero me parece que los remedios ya son tan potentes que no se sufre tanto. Más efectivos, dice usted. A mí en la cabeza me han puesto de todo, güey. En un momento me pusieron gasolina, no sé, queroseno. Me ponían no sé qué madres. No me acuerdo, no sé. Uno lo tomaba con ciertas... Sí. Pero a la vez estaba como así, soto boche. No, lo que pasa es que tiene piojos. Claro, claro, claro. Y en una época pretérita, casi conviviendo con la mía, ocurría que a los niños directamente los pelaban. Los pelaban así pelones como si fueran de la mara, güey. Sí, sí, sí. Y entonces ya se enteraba todo el mundo, todo el pinche barrio, que decía, ah, el niño tiene piojos porque estaba peladillo, el pelado. Bueno, ahora no, ahora me parece que son más condescendientes con la infancia, no los pelan tanto y así andan unos productos perrones, evidentemente. Porque bueno, pero si usted está en una edad, porque me parece que es una edad así muy puntual, ¿no? No sé. No, yo me acuerdo en la primaria, me acuerdo, ya luego, ah, pinche piojoso, o sea, sí, no sé, o sea, sí. No, una cosa es ser piojoso, otra cosa es ser piojoso, otra cosa es el señor Rastafari que anda ahí y dice, oye, güey, me saltó una pulga y un piojo mientras platicaba contigo. Bueno, que te valga la naturaleza la chingada. Pero digo, hay una edad como, ah, toda el aula tiene piojos. Sí, güey. Esa es como de los 11, 10 años, por ahí, 9, no sé qué pedo. Bueno, así el pedo, gracias madres por comunicarse y evacuarme en esta situación. Pero el sargento John Litio una vez se agarró piojos. Ajá. Tuvo piojos, pues, y entonces le aplicaron remedios caseros. En ese momento mis familiares a cargo no tenían dinero, pero para comprar algún producto de farmacia para combatir esos pequeños parásitos, entonces la solución para lavarme la cabeza con kerosene. Sí, claro. Totalmente. Bueno, y pusieron un fuentón o palangana sobre un banco en el patio, puse la cabeza dentro del fuentón y ahí aparece mi abuela fumando y dice, ¿qué pasa con el shopping club? Esa es la verga. No, no, no. Pero, bueno, y entonces ahí dentro del fuentón así para abajo, pero que no me entre los ojos. Sí. Porque si te lavas así como se fuera, te entran los ojos. Entonces, porque eso, bueno, no es tóxico, pero es toxiquísimo. Y después me envolvieron la cabeza con un toallón. Sí, claro. Una toalla bien grande. Para que concentre. Exacto, los piojos se fueron a la chingada. No sé si por el líquido inflamable o por el olor o por miedo a que los incineren o no de que, pero quedaron agarraditos del toallón como diciendo. Ah, estaban todos ahí. Sí, Titanic. Claro. Sí, esto se hunde. Este chamaco ya vale verga. Y entonces se quedaron ahí los piojos, así quedaron. Y sí, y me quedé sin piojos, así es. Casi me intoxico y casi me quedó calvo, porque bueno, pero bueno, ni modo, ni un piojo, ¿eh? No, fantástico. Ni qué decir la cantidad de veces que me tuve que lavar luego la cabeza con el gabón de lavar, para que se me quite el olor a querosene y para que deje de ser inflamable ante el público mayoritariamente. Sí, sí, sí. Obvia. Así que bueno. Uno puede entrar en combustión. Totalmente, rápidamente. Solo por el calor. Con los soles de Morteros Córdoba. Después de ese simple, bueno, pero efectivo remedio casero, saludo con una veña, me retiro alegremente el sargento Ion Litio de Morteros Córdoba Argentina y su contribución a los remedios caseros. Lógicamente, evite los piojos. Damas y caballeros, ya con ustedes, Rasputín de Denver, Colorado. ¿Cómo está, Rasputín? Rasputín, luego de tanto tiempo aparece Rasputín desde Denver, Colorado, para decir que está con campanita. Bueno, en Denver, Colorado, de donde son los Denver, ¿no? Sí. Bueno, un abrazo grande. Sí, los South Park también. Un abrazo grande para Rasputín, que se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar. Pues sigo esto a toda la banda. Y brindamos. Brindamos por a toda madre naturaleza. Por el Jumanji, por el Barney. Queremos pastel. Brindamos por el Pollo Cochalo, por el Chuflai, por el Darius Pulpos, por Jules Akelarre, por el Ángel California, por el Cachanilla, por el Ejote 01, por el Blog de Notas, por el Chivo Skapang, por Emanuel Oblong, por la Novia Esposa, por el Caballo Fantasma, por la Rebelde Sin Saoza. Y así nos despedimos. Brindamos por el Fábio, por el Fábio, por el Fábio, por el Fábio, por el Fábio. Pero, por el Fábio, se escuchan a través de la red de Retromesor. Hasta la tarde estrenarse. Estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que sí, güey. Pero ante el señor Lartizga, dígame cómo es la tierra. La viva espumosa, cremosa, equilibrada, sabrosa. Como una cerveza alemana. ¡Oh, ya! Porque hoy es el día de la cerveza alemana. Así que cervecense. Cervecense. Si hay un país que uno asocia con la Cheve, más allá de que República Checa domina ese arte, la irlandesa nos mamo un chingo, Bélgica es potencia, y hay grandes fábricas de Países Bajos, los daneses, todo lo que quieran. Alemania es sinónimo de cerveza. De hecho, si uno quiere fabricar cerveza artesanal, nosotros desde aquí recomendamos ponerse un nombre alemán. Sí, claro. Del tipo Berlín Berber, que significa oso barbado que toma cerveza en Berlín, por ejemplo. Así que pueden utilizarlo, no hay ningún problema. Así que feliz día a los amantes de la bebida basada en el lúpulo y todo el pelo, la cebada y todo. Cervecense. Cervecense. Y elijan la que más les guste, hipa, oscura, leyenda, o sea, salud, salud, salud con oscura. Aquí vamos. Damas y caballeros, no más que agregar, nos tendremos reencontrado el día de mañana. Sí que sí, güey. Eso sí, si hay más poderosos que nosotros, así lo desea. Póngale por caso. Dagre. Abrazo grande para el querido Dagre. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre.